dale dale ahí estuvo si bajáis me veréis esa es si pues me piro ay así tengo que no me dejas sacarla ahora y cambiar la hora perfecto me adelanto increíble vamos es un berto mi mejor rueda hasta ahora ya verás hoy a que tenía que moverme yo está meando la es el clásico increíble ahora sí yo creo que voy a coger un inicial que no es un inicial no sé cuál me renta yo quiero uno zorúa mirando a pillar un bus yo me voy a un zorba no es la mejor opción precisamente pero me dieron ganas es que parezco un ninja tomás zorúa shiny qué es esto nada y dice yo creo que en todas mis roms de pokemon que mantén nunca encontrado un shiny yo tampoco y si lo he contado lo he debido matar porque no recuerdo haber tenido nunca un shiny voy a ponerle nombre le puse nombre o no nivni menos mal que la última vez no le puse nombre vale menos mal como sea pero este bueno al final yo creo que va a ser el bañalos de voto capturó un poco final le voy a poner hoy yo aún así creo que no vamos a dar con el tiempo nos va primer porque me derrota o no tienes porque vale efe captura esta basura teníamos que ir a ciegas que recuerda bueno ni siquiera tiene evolución pues nada tu primer pokémon a ver que nos toca a nosotros yo voy a poner ir a ciegas entre ella me salió uno bueno no es precisamente muy bueno pero bueno ahora al final donde lo que sea mientras tenga un número no se lo he puesto al inicial el inicial no importa porque el inicial sabemos cuál es a vale pues al primer pokémon entonces terrible este pichi pero bueno no pero que me va a matar al final que voy a escapar bueno que sí y le voy a poner el nombre más usado del mundo pokémon pico cuántos pico habrá en el mundo yo usaba ese para un pokémon ahí hasta todos todos hemos usado pico para un pájaro el pokémon de planta este de joven trico patrico usaba pico es patrico os voy a subir el volumen porque el segundo pokémon ponle un dos al final entonces a ver no te cabas así si te caberán acá alba 2 increíble esta es la segunda ruta no es la primera pero hemos dicho al final ser un pokémon por ruta si un pokémon por ruta rata calva quedó en el pozo no me puedes pedir de este de este de acá me puedes pedir cagó el rata calva ya 101 si esa ruta si que es una ruta nueva así que te lo puedes quedar te puedes quedar con rana calva se viene increíble momento ciego momento ciego a ver qué sale a bueno otro pájaro no es perfecto perfecto para hay otro shiny pero bueno qué es esto azulejo le a shiny no sé por qué me abrió con estrellas es un shiny muy parecido a su original yo un synx luego lo miro llegó a la hora de partir de la croqueta hay que a no que azulejo tiene transformación que digo con razón a ver este es un gatete 2 yo no digo nada pero he empezado bueno qué suerte has tenido sí la verdad que sí ese me ayudó en pokemon platino te recuerdo el babuino uy a ver hora de la batalla espera espera y tan difícil esa uy vale cuánta vida tiene este tengo ni siquiera he subido de nivel yo creo que no voy a subir un nivel al menos what the fuck uy qué estoy haciendo salte ahí ya está ah increíble sin y acá tienen repartir experiencia incorporado ¿en serio? ¿cómo? ¿cómo? tienen repartir experiencia de de sexta generación creo que es porque bueno no pusimos de fault nada increíble empezamos de nuevo no no quiero perder mis no mejor mejor cae de malo yo no veo problema tú te ves algún problema yo no veo ningún problema yo voy a hacer enfrentamiento momento battle ah bueno porque vuelvo a curar por si acaso oh nueva luta ya falta que me maten por ir al nivel 6 sin curar yo no entiendo como siempre vais 50 metros más adelante que yo en el juego macho es que además he empezado yo con ventaja es que ya lo sabemos ya lo hemos pasado el juego antes sí pero es que esta parte ya la hemos jugado como 3 veces y sigo siendo más lento la está resoplando en el micro bueno ah y esa es ruta nueva ¿no? ¿brome? eso era sí cuidado brome que aquí como asesines aquí pokémons se nos van las opciones ah vale es entrenador habría más posibilidades con 40 yo ahí lo dejo ah increíble con que me mate me cago brome ¿qué estás haciendo? ostras brome cuidado momento de cambiar brome cambiando de pokémon esto sí que es nuevo ah sí tengo que ir a por la pokédex ah y bajo la velocidad épico brome cuidadito uy cuidadito mi rana calva aguanta como te va a tener bien nos hemos cagado ¿eh? quest ¿por qué tenía quest aquí? o cabezones whooper ah bueno misiones pero que yo acabo de matar a la señora ¿por qué estáis tan adelante? ah el la manzana esta joder macho tú oh un ralph pero es el de ruta ah no oh es tu primer pokémon no se puede teletransportar no este no ralph creo que no se podía teletransportar yo creo que no no se puede teletransportar creo que no jesús no 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 creo menos mal ahora falta que yo se lo mate por decir no me ando pokebolas ardilla tú puedes ardilla 1 ahí está ahora sí está muy bien lo de que los monstruos aparezcan en la hierba para esquivarlos un poquito y no tener que estar en 50 peleas para salir de este es el pokémon 3 ¿no? sí pues nada este va a ser peda un buen nombre ahí está vale de cielo los ojos hora de batalla estoy en zona de tal ahí está me ha tocado me ha tocado venipede sí este me acuerdo este es de blanco y negro y tenía la última evolución de este pokémon es la de leche si no me equivoco creo que es como una escolopendra no soy tonto siniestro o no no me acuerdo qué tipo era casi me lo cargo vale pues a tirar pokébolas chaval este que pokémon era suri no te mueras por favor me la juego no a ver creo que lo matas creo que lo matas creo ahora falta que me mate al otro porque está en nivel 4 y los tipos volados no se caracterizan por su defensa si quieres que muera a su lejo no a mala a su lejo pues 13 de vida no 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 ni de broma no aguanta pero con que se muere el inicial vale me la juego no por favor matale uff uff ves ay que pesado increíble eh sube nivel increíble ahora si ahora de curarse antes de lamentarse oh eh amiga de esto ha subido nivel 6 oye lo de el repartir experiencia lo mejor de un juego a ver no tenemos que farmear al menos pero exacto hay que tener cuidado con lo de subir de nivel no tienes que tener un pokémon débil siempre en la delantera es una ventaja brutal si bicho venenoso va de ruta está bien ah si yo tenía una que se llamaba fan de uy que ha hecho que ha hecho el super efectivo creo que tú sea un ataque bicho y él les planta pero como el siniestro era débil al bicho di que era el otro yo no recuerdo este tipo cago en cago no cagaste no cagaste no cagaste un pokémon de tipo agua en la zona de planta y tal jesucristo pero bueno que es esto desde cuando los tipos siniestros son débiles al bicho ok nueva luta chavales y gol ahora tu quinto pokemon waifu 5 oh petito oh el perro bobby vuelve de nuevo jesucristo pero no crítico que no se aquí uff que suerte ahora ya no te la jueves no te la jueves si estos cuando son de nivel bajo en teoría con pokeball se puede capturar bien también es de batalla verdad si ahí está vamos a partirle nivel 8 pero bueno increíble joder estáis sí estáis potentitos yo 7 también o sea que ostras la musicita super guay ahora mismo que es que es justo de un pueblo del pokemon diamante yo ya me imagino en otra situación música toda alegre y se nos mueven tres pokemon en una batalla aprendido picotazo veneno increíble venu venu venus no es un bicho un poco más feo la verdad a ver si no se muere tienes un pokemon con una pera dale creo que estoy cagada ¿qué hiciste? ¿por qué? ah no bueno tipo planta me dio absorber otra vez tienes al menos las vallas o puedes cambiar de pokemon a uno que sea rana calva tienes nivel 6 no creo que tengan problemas no ¿qué se hace este cabrón? destello del día se me murió bueno sopa se me murió entonces también no se cual se me ha muerto justo estoy utilizando el que se te ha muerto no se cual se me ha muerto épico se me ha muerto el synx no me jodas no 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 cagé no bro ¿qué hiciste? la waifu se va a morir ostras el lotop está está roto yo no pensé que no voy a perder al gatete ya se murió no está mi poción no pero no pierdes más pokemon por este no te preocupes ya veía que se le va la waifu cuando ni ha crecido solo que la rana calva terrible soy un fanático de ver videos de youtube y de americanos y mierdas del estilo un poco y técnicamente entiendo inglés sí pero a la hora de ponerlo en práctica ya otra historia ¿sabes? no yo le gané ya está caja de ¿puedes curarse la mierda esta? ¿qué es que cada vez la te va a matar al final cuidado te den cuidado se vuelve a curar hija de fruta literalmente batalla de desgaste estás ahí no porque al final me va a matar de dos en tos con una hora en matar este dirección no se ha curado no se ha curado no se ha curado uff épico ¿en qué dificultad decías que estabas? porque yo estoy matando a un high level es verdad si lo he puesto yo mismo que genio soy adiós gana calvo ya eh pobrecita calvo y yo voy a perder a mi gatede ¿tú cuál perdías? pro? ¿no Sidney? yo a sopa si es que los videos de Pokémon no necesitan mucha edición porque si no se pierde contenido las partes de grindeo lo que pasa es que cuando yo estoy grindeando claro porque uno está grindeando los otros están haciendo cosas por eso es difícil cierto mejor dejarlo como está ay promen ¿qué te has metido ahora? nivel 9 ¿pero qué? con esto promen cuidado que me dé crítico Watergoop bueno es tonto es medio tonto ojalá siga así ojalá siga así cuidado no 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 ¿qué ha sido eso? 11 de vida ¡prome! cuidado ¡uno de vida! creo que le matas pero vamos no no ya ya no me arriesgo ya aquí no se arriesga el inicial encima ya gané ahora es cuando se muera vale me viene el tercer Pokémon ay no me viene el turista este ¿por qué me cuesta tanto escribir en este juego? es que tío lo que más le cuesta es pillar vale hora de Pokémon de ruta vale vale